¿Qué es el curso de Inglés? Un curso básico para el que no sabe nada, para principiantes, un curso de asesoría integral, ingreso a tribunales, el ingreso al Ministerio Público, electricidad domiciliaria, que está muy bueno porque se le otorga matrícula, un curso de acompañante terapéutico para el adulto mayor y para los niños con discapacidad, que es la novedad para este segundo semestre. Y, a ver, ¿qué otro más? El de Abuelos en Acción, que es un curso que nos ha llenado de orgullo, nos han pedido los abuelos que están terminando ahora que lo alarguemos un poquito más. Tiene una característica especial ese curso. Exacto. Bien, es un curso donde los adultos mayores aprenden todo lo que es el manejo de las nuevas tecnologías, no tan solo lo que es el teléfono, el WhatsApp, las redes sociales como Facebook y demás, sino también, por ejemplo, cómo ir hasta un cajero, hacer las operaciones básicas, cómo hacer un trámite online en el ANSES, por ejemplo. Así que, bueno, es un curso que nos ha dado excelentes resultados por las expectativas que tienen los abuelos. ¿Más o menos los cursos de cuántos, hasta cuántos aún nos puede haber? La capacidad máxima del lugar donde estamos dictando los cursos de 30 personas. ¿Dónde es? Algunos se dictan en nuestra oficina de capacitación, que está en el edificio Fernando I, Planta Baja, y otros en las instalaciones de turismo. Muy bien. Y ustedes empiezan los cursos en el segundo, ya, en el segundo semestre. Sí, ya prácticamente en agosto comenzaría el cursado. Y las inscripciones se iban a realizar a partir de ahora del primero de julio, se han adelantado porque salió justo la información y ha acudido muchísimas personas y como algunos venían de distrito hemos optado por adelantar un poco las inscripciones, quedan algunos lugares todavía. Muy pocos. Muy pocos porque, bueno, como les decía, en un día prácticamente la cantidad de gente que ha ido a inscribirse nos ha sorprendido. ¿Qué debería ser para inscribirse? ¿Y ir personalmente? Personalmente al edificio Fernando I, en horario de mañana es de 10 a 13 horas y de 15 a 19. ¿Acá también puede ser? No, las inscripciones las manejamos únicamente ahí para no cruzar información.